Hoy estuve pensando y pensando, como cuando uno piensa verdad, y entonces pensé y pensé, ¿qué vídeo subiré hoy? Jun, entonces me puse a buscar en la Play Store las mejores copias de Craftsman, y de repente se me vino algo a la mente, o sea no, cochino de mier, ok no xd, entonces se me vino a la mente un título parecido al Craftsman, y entonces lo busqué, y oh, oh, oh maga, ahí estaba, entonces lo descargué, hoy estaremos probando la mejor copia de Craftsman, y veremos si se merece una calificación de 10 y llamarse Craftsman, y ahora si comencemos con este vídeo, hola, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, ya estamos en este queridísimo juego xd, bueno, lo primero que podemos ver en este menú, es que si se parece al menú del Craftsman antiguo, bueno ya que hemos visto el menú, vamos a crear un increíble mundo, jiji, esto es para probar el juego ¿no? Hola guapo, que onda, aquí Vegetta777, en un nuevo vídeo juas juas, bueno vamos a comenzar por las texturas, aquí podemos ver que este Craftsman tiene unas texturas muy pero muy detalladas, bueno yo creo que son unas texturas 64x64 o 128x128, la resolución está entre esas loss, pero puede que en algunos dispositivos esta textura les vaya lag, Pero para eso yo hice una textura vanilla xd, el link de la textura está en la descripción, ahora, vamos a ver el inventario Bueno familia podemos ver que este Craftsman tiene el sniffer, pero eso no es mucha prueba para saber que está en la 1.20, para eso vamos a ver si está el bioma de cerezos, para eso solo hay que entrar a la base de datos de la NASA, aquear su sistema y listo Na mentira gente, es bait, solo lo digo para que Youtube no me baje el vídeo, pero bueno, sigamos con el vídeo, bueno aquí lo que vamos a hacer es localizar el bioma de cerezos, y bueno, ya vuelvo Dos semanas después Bueno familia ya hicimos el comando, ahora le presionamos en enviar, y listo, espera donde estoy, aaaaaaayuda, a no espera xd, fruta madre, pensé que se me había bugueado el juego, o peor, pensé que se me había acabado la memoria RAM xd, pero bueno ya nos podemos dar cuenta, de que si está el bioma de los cerezos, ahora, vamos a comprobar si está la dimensión del link, para eso no vamos a usar el portal, sino que vamos a usar un comando que en mi humilde opinión, es más fácil de usar, y ahora vuelvo a decir, ya vuelvo xd Listo, eso solo fue unos milisegundos, pero bueno, también aquí podemos comprobar que si está ese link, obvio que si está el bioma de los cerezos, también va a estar el link xdd, ahora, el dragón se va a morir en, 5, 4, 3, 2, 1, van, se hace la automorición épicamente xdd, y bueno vamos a recoger este poquito de experiencia, que esto nos sirve para nuestra primera chamba, ok no, pero bueno, ahora vamos a entrar al portal del link para regresar al overworld, y bueno, creo que ya vamos a terminar este vídeo, la calificación de este craftsman es de un 9 de 10, Porque en algunas ocasiones me da unos tirones tremendos, pero solo por ese detalle le doy esa calificación, y bueno, ahora si, vamos con los saludos del día de hoy, saludos para, Iris Carolina Osorio Santi Motoris B Decapuma Tiago Nex 250 Jeremite 421 X Monza Borecraft MC Panda Mini Youtube 2 Bryant Crackgamer 750 Y por último y no menos importante, un saludo para Titán TV Man, y bueno espero que les haya gustado este vídeo, si quieren que pruebe una copia de Minecraft o Craftsman, solo dejen su comentario, y ahora si, cuida a los animalitos, bebe mucha agua, cuídate mucho, y hasta la próxima chicos, adiós. Y bueno, vamos a ver, 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 vamos a